Oye Vanessa, este para usted Escúchame que se llena este paseo sabrosa Escúchame que se llena este paseo sabrosa La primavera, todo es maravilloso La primavera, todo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Dime que sí, quinceañera Anda al decir, quinceañera Uy Y adiós para van a ser, quinceañera Me gusta tu lindo pelo porque te cae a la espalda Me gusta tu lindo pelo porque te cae a la espalda Pero más tú sin la vela Y tu cuenta, pini falda Pero más tú sin la verde Y tu bella pini falda Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Anda al decir, quinceañera Dime que sí, quinceañera Uy Con su amor Eres la chica, ya Por eso me enamores Eres la chica, oh Por eso te quiero yo Eres la chica, ya Por eso me enamores Eres la chica, oh Por eso te apoyo Venga a bailar, quinceañera Venga a gozar, quinceañera Dime que sí, quinceañera Anda al decir, quinceañera Mira la bandecita, por ahí Sus 15 años, felicidades Que Dios le regala muchos, muchos años más Una Vamos a ver si somos tan amables Regalemos esa palmita A Vanessa de su quinceañera Vamos a ver, vamos a ver Que se escuche Que se escuche Música 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 Cuando la fiesta va comenzando, son los primeros que van llegando Cuando quieren pagar la cuenta, sale corriendo, se va pa'l baño Chupa por aquí, chupa por allá Chupa los gorrones si no quieren pagar Chupa por aquí, chupa por allá Al pagar la cuenta, si ellos no prestan Chupa por aquí, chupa por allá Chupa los gorrones si no quieren pagar Chupa por aquí, chupa por allá Al pagar la cuenta, si ellos no prestan Y yo los borrones Con tu sabor La superfórica La cumbia de los borrones De lo que chupan y lo que ponen De lo que siempre se pone De lo que siempre chupan de chorros Cuando la fiesta va comenzando Es los primeros que van llegando Y cuando quieren pagar la cuenta La ley corriente se va perdón Yo van para aquí, yo van para allá Y yo van los borrones si no quieres pagar Yo van para aquí, yo van para allá Y en pagar las cuentas ellos no están Yo van para aquí, yo van para allá Y un mal dorrones si no quieren pagar Yo van para aquí, yo van para allá Y en pagar las cuentas ellos no están Como dice Mamatrini, los taxistas, son borrones Policías, son borrones Vendedores, son borrones Albañiles, son borrones Profesores, son borrones Fulbolistas, son borrones Varaderos, son borrones Y los músicos, también son borrones ¡Caperrones! ¡El Salvador! ¡Tú que tú me jura! Y así nos vamos a iniciar ¿Estás buscando esta bonita en el destino? ¡En el destino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!